Hoy es el martes 22 de marzo del año 2022 y este es el sorteo 39-53. Un sorteo muy importante, un sorteo muy especial porque hoy celebramos los 97 años de nuestra lotería. Sí, señores, la Lotería Alto Lima llega a sus 97 años. Esta empresa que ha generado aportes al sector salud, desarrollo de nuestra región y que sigue trabajando por cambiar la vida de miles de colombianos. En nombre de nuestra gerente, la doctora Victoria Castillo González, queremos agradecer a todos la confianza y el apoyo recibido durante la gestión del gobierno. El Tolima nos une gracias a ustedes. Hoy por hoy podemos decir que nuestra Lotería del Tolima es reconocida a nivel nacional como la lotería más social de Colombia y esto es gracias a ustedes, gracias a su apoyo. Y por supuesto, como estamos entregando muchos premios en esta noche, pues la celebración viene en grande y los premios son para todos nuestros clientes, por eso para todos nuestros compradores de billete completo físico o virtual. No solamente van a participar por más de 5.400 millones de pesos en premios que habitualmente entregamos con la Lotería del Tolima, sino que también entran a participar por nuestro promocional en esta oportunidad. Un espectacular carro cero kilómetros, un Mazda 2 puede ser suyo con la Lotería del Tolima, la cuota inicial para una casa y también un viaje para dos personas con destino que nuestro ganador elija. Así que mucha suerte, recuerde que juegan con número y serie adicional en la noche de hoy. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan, ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas. Además, no olvide que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con tech. Recuerde que los resultados de los ganadores de la noche de hoy serán publicados a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com y también en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Lotería Tolima. Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy, así que en compañía de las autoridades damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche 2 mil millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar en línea su billete de Lotería del Tolima a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com en los puntos de la red vía baloto, en los puntos de la red gana-gana y de chance de todo el país, en los puntos de venta de droga a la rebaja a nivel nacional, a domicilio en Ibagué llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los 2 mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número 2, 7, 2, 0 de la serie 133. Repito, el número 2720 de la serie 133 despachado a la ciudad de Ibagué. Es correcto el resultado.